Buenas señoras y señores, aquí está Bustolador, transmitiendo desde la nebillanes en naranja y hoy estoy en castellón, es castellón y pues ahora que vamos despacio vamos a contar mentiras el tema es que pues ayer me levanté en el sitio este, ahí en el doctor 5 estrellas con los bichitos y tal, vengo a subirse por todos lados y dormí pésimamente la ruta era pues estilo google y pues la seguí hasta que me cansé, porque yo me metí por ahí por unos puertos allí se activaba, tenía que echar por la sierra y pasé por allí por aquí al puerto donde hice la retransmisión esta y bueno, eso no fue nada al final pues seguí con la fiesta y pues nada, poco más la verdad es que ayer pues simplemente estaba reventado vivo porque no recupere nada por la noche y pues es lo que tiene todo el día con las piernas esas pulvo y pues me hice lo que pude con lo que había entonces yo pasé por ahí por Valencia desde toda Valencia me metí por el caso antiguo ahí para verlo habitado y pues nada, estuvo bastante bien porque no había casi gente y la gente que había eran turistas extranjeros la verdad yo no se los valencianos donde se han ido pero bueno, yo me quedé ahí que estaba casi toda Valencia para mi solo y entonces estuve ahí pues paseándome tranquilamente, muy bien y nada ya después de Valencia pues llegué a... bueno, tuve un problema, el problemita fue que... que la... que resulta que la... que ayer en Valencia era fiesta 14 y 15 fueron fiestas y pues... no había nada abierto pues... yo el día anterior no me... no sé... que llevaba el estómago un poco así... paraplástico y no quería meterlo en mucha tralla porque... si come este más pues se sienta peor entonces... le di un poco de... de tregua y... pues resulta que... me quedaba algo algo de comida entonces... pues entre eso... que... tuve que reaccionarme y... me llevaba las piernas pues... me echas polvo hasta el final tuve que... bajar el ritmo y... no llegué muy... puede ser... 140 por ahí... por ahí... por ahí... paré... a mediodía ahí... en... silla... es por lo que hay por aquí... antes de Castellón... un poco más después... unos kilómetros después de... de Valencia... que... por ahí... encontré un supermercado que estaba abierto... menos mal... menos mal... porque yo no llevo... ya prácticamente comida... y... pues... estaba la cosa... un poco pegada... el tema es que yo pues... sabía que... que estaba ahí... en la zona de Valencia... muy cerca de la ciudad y tal... y pues... la... no me preocupaba porque... hay una cantidad de supermercados... que... no hay problema... alguno encuentra seguro... si me llega ya a pillar... entre... un poco más lejos... o... en alguna zona... más... eh... menos toblada... pues... ya la cosa está más complicada... porque los... los pueblos y tal... pues... normalmente... hay un supermercado... y si es fiesta... pues... los... están cerrados... normalmente... se queda... como último recurso... pues... las gasolineras... y eso... pero... las gasolineras... pues... tienen una... un surtido... limitado... y bueno... y al final... pues... te puedes parar en... en cualquier sitio... y... pues... comer algo... en un bar... o lo que sea... porque ya... los bares... siempre están abiertos... intento... para estirar más... el chicle... pues... intento... comprar en... grandes superficies... y ya... entonces... pues... eso fue... la fiesta... ahí... comienzo y ya... y ya pues... pues... eh... seguí... dirección... Castellón... y... me... pues... cuando ya... eran las 8... por ahí... ya llegué... bastante cerca de Castellón... estaba... a 15 kilómetros... como eran las 8... pues... entre que llegaba... y... eh... pues... tenía que cruzar la ciudad... y tal... pues... eh... se me iba a hacer una meja tarde... pues... luego tenés que encontrar sitio... y tal... y... pues... no estaba yo... como para... para poder... meterme en esos trecados... y... pues... pues... temprano... lo que... lo que intento hacer... cortar para las 9... o así... y... no me dé tiempo... a cenar... con la... con lo que queda de luz... y tal... pero bueno... el tema es que pues... pues... pues eso... antes... me di... en un... en un... en un... porfijo de estos... deluxe... y... pues ahí... pasé... pasé... y... y... nada... muy bien... no... he conseguido recuperar... algo más... lo he dormido esplendidamente... porque... pues... yo... me... 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 me cuesta... a... coger el ritmo... con esto... y... empezar el sistema... una vez que... pues... te acostumbras a... a... lo que hay... pues... a... eh... te quedas... todo si mas... estoy durmiendo antes... y... y... nada... mañana os contaré... lo que me ha pasado... esta mañana... jeje... y... cuidado... bueno... pues... con esto me despido... y... no olvidaros... de comer hasta el coco... y el coco no es como vosotros... hasta luego... hasta luego...